Bueno amigos, bienvenidos a una nueva edición de En Vinil, yo soy Ricardo Méndez y hoy me encuentro en el Metroplex de Dallas Forward, principalmente en Grand Prairie estamos por visitar esta tienda que se llama Forever Young se ve que está muy buena, es todo esto, la entrada de la rocola se ve increíble así que, vamos a verla Wow, entrando y esto es toda la tienda aquí hay ya DVDs musicales, varias colecciones pero aquí de entrada me llama mucho la atención estos que son como libros pero son para poner tus discos de 45 principalmente Premier Record Collection estos también son para guardar discos, estos que son acá estos son para cassettes para guardar tus discos de 45 revoluciones por minuto pues miren, podrán ver que ahí hay mini cassette acá hay 8 tracks vírgenes allá pueden comprar un Walkman y bueno, hay de todo esta es la primera parte donde hay playeras aquí tenemos discos, miren por ejemplo ahorita que está muy de moda Queen 19.90, 34.98 estos, aquí tenemos deslizadores para las tornamesas esto es mucho de los discos nuevos que están llegando y aquí estas cosas que me dan mucha pena porque son discos pero están doblados para hacer este cosas para poner botanas y demás bueno, vamos a ver por acá todo está súper bien ordenado estoy encantado y de esta parte todos los discos de a 5 dólares y esto es lo que ha llegado de este lado pues hay más cosas adiós Record American Graffiti Hookton Classics Connie Francis Válgame como fue anunciado en televisión de los Looney Tunes este que será son varios artistas nada que ver con los Looney Tunes pero ahí están los Super Troopers Ava lo mejor de Backman Turner Robert Dive el Maddogan Gentleman el Abraxas de Santa Ana aquí viene DJ Tiesto este vale 11.29 aquí hay de todo Cypress Hill Gwen Stefani Paul Van Dyke muchas cosas nuevas estos no tienen precio como tal Raccoon DJs at Work este es Light Force Alpha Team Rocha Costa Valgame si que hay cosas bien interesantes mira aquí otra de DJ Tiesto Lethal Industry Naked Music DJ Joe Hustle and Flow bueno música de la película y aquí hay más aquí hay Country Johnny Cash el árbol de General Perk más coleccionadores Duba Ket Duba Duba eso es música internacional este es un disco hecho en Checoslovaquia ni siquiera eso es Checoslovaquia es un 88 esto también parece checo esto es dice si vas para Chile este disco es de Karel Roth Kuvda Nessi Sila Gustav Brom hay hay mucha música internacional aquí wow Harry Belafonte TV Story Karel Vladimir Elvis Presley wow bueno y aquí hay soundtracks esto no sé si si ya está este si son muchos muchos soundtracks este es un discazo el Walkabout de The Fix Edan Michael Murphy Michelle Egan muchos soundtracks aquí no no sé si no tienen precio pero a ver bueno vamos a ver aquí hay discos de color discos usados box sets use a CD muchos de estos son CDs ahí hay 45 el CD me lo voy a saltar pero vean aquí hay de las rocolas obviamente están veniendo todos estos estos son son muy malas para tornamesas pero bueno no hay ahí no sé si sean calendarios o sean discos pero están apilados aquí hay unos decks este amplificador está precioso esas bocinas Pioneer son parte de este amplificador aquí hay memorabilia de de Kiss Kiss allá hay discos que estos vean los precios de esos discos no a ver ahí hay de Elvis de los Cadillacs de Kingston Trio como todos estos son ediciones originales si están algo algo caros aquí hay más equipos de audio equipos Hi-Fi de Kenwood Kenwood wow y lo que haya quedado de Record Store Day por aquí andaba la música de los 80 en bueno los 45 de los 80 solo que ninguno trae sus portadas pero ven aquí ya vienen así 5 dólares por ejemplo y hay varios ¿no? aquí están vean nada más este es un Yamaha wow este Pioneer también está bien bonito estos amplificadores son muy bonitos y también tienen muy buen sonido hay también de estos otros nuevos Kenwood Kenwood este es un Sansui wow casi 900 dólares pero bonitos estos son más modernos ok hay un Deck Pioneer esta es una torneza B&C una Vic está chula y esta también es una Yamaha me parece si es una Yamaha está muy bonita tiene su instructivo este es un un receptor un Recyber Sansui vean este es un Technics una torneza JVC y bueno los precios viene una KLM y también hay grabadoras de carrete Teac otra Teac este Deck está muy bonito aunque claro en cuanto a Deck lo mejor siempre es encontrar los que ya tienen la el Dolby S sería lo mejor no es un doble CD miren aquí hay un ocho tracks y ahí hay un Pioneer no aquí hay más discos discos por todos lados miren Quicksilver Messenger Service acabo de encontrar se cuesta 25 dólares los Sandpipers el Who Are You de The Who Beach Boys aquí hay una tornamesa nada recomendable que es la Crossley Revolution bocinas seguimos aquí con los 45 vean estos son DVDs en general DVDs aquí hay una colección importante de Elvis vean nada más que maravilla más cosas de Elvis 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 aquí están de los Rolling Stones vean de los Beatles un rompecabezas vintage del Yellow Superman una colección de Franklin Society las grandes grabaciones casi de la década de los 50 una caja japonesa de los Beatles revistas aquí está prácticamente todo de colección el maestro este es un juguete original de los Beatles aquí la la guitarra cuesta 800 dólares allá atrás está la caja viene completo wow estos son por ejemplo Hello Goodbye de los Beatles el promo only y eso es lo que cuesta estos son discos realmente extraños miren los bubble heads originales esto vale 2000 dólares y una un disfraz de los Beatles esto vale 1500 dólares aquí hay más colecciones miren el Led Zeppelin en japonés más de los Beatles miren una cobija de Whitney que dice John mil dólares prácticamente el avión de Iron Maiden la lonchera de los Beatles Elvis aquí hay una figura de Elvis miren cosas tan bonitas que hay por aquí miren este de Elvis este vale 25 dólares por ejemplo una guitarra de Elvis vale 800 dólares tornamesas más retro esta es una Elac y de este lado tenemos otra Elac súper precisas estas esta es una dual alemana y aquí tenemos una Pioneer vintage y aquí hay más memorabilia de Kiss entonces bueno pasemos por acá vean que bonito toma de 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 la tienda y todavía falta mucho por ver a ver aquí hay box sets box sets varios hay juguetes de Metallica discos especiales voy a ir destrado para poder mostrar las cosas box sets hay más memorabilia de los Beatles más cosas de Elvis aquí hay estos son box sets pero estos son CDs hay uno de Charlie Bird ay caramba 100 dólares mira de Miles Davis aquí más des en colecciones este de Emerson Lake & Palmer de Regreso de Manticora 49.98 pero dice que está totalmente fuera de de catálogo ya aquí hay vamos a ver de este lado va a terminar esta parte de Artistas Country en Donnie y Marie Osmond Donnie y Marie Osmond Ozzy Osbourne de los Osbourne Ozzy Osbourne de Blizzard of Oz aquí hay carritos casi todo es de Kiss aquí hay otros artistas un poco de memorabilia extra por todo mira por ejemplo si he hablado en Home ese es un VHS pero es el diseño original de la caja que es enorme Liam Rimes y hay de Rob Zombie y luego de los Monkeys la lonchera de los Monkeys son los Rare Bears estos discos de cartón de los Monkeys 75 salieron las cajas de cereal y son discos de una sola canción y más miren Rush bueno Rush los el libro completo wow y bueno son los los 45 y quieren cassettes separado por blues vocalistas este masculinos y aquí hay de todo desde Ben Crosby Sammy Davis Jr Neil Diamond Perry Como Tony Bennett aquí en el blues esta está inclusive por disqueras Rhino Hermione Waters aquí están female vocals o bocas estas femeninas las hermanas Andrew Carmen McRae por ejemplo Liza Minnelli Erie Gormet la de los Panchos y hay muchas cosas por acá también y pues arriba discos como lo mejor de Ava y una cantidad importantísima de de cassettes aquí hay fondos de cassettes vacías y nos seguimos y nos seguimos y aquí hay todavía más cassettes esto es como de niños que puede haber aquí de de niños artistas varios que normalmente son compilaciones como todas estas son de navidad por ejemplo discos de los 90 sedes usados y yo sigo viendo cassettes 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 por todos lados entonces el mudo de los cassettes aquí hay discos domésticos 80 y 90 como para echarse una muy buena navegada en todo esto aquí hay botadero de cassettes si algo le sirve aquí hay botadero y bueno discos para arriba por ejemplo ese de Queen Paul Rogers edición de colección de Cosmos Rock eso vale 100 dólares los primeros álbums de Roxy Music son 7 álbums vale 150 dólares todas son ediciones de colección obviamente más discos 80 y 90 obviamente cada stand por aquí están los 70 esta es música de los 2000 por ejemplo de los 70 pero por ejemplo los 2000 incluyendo este año aparece mucho de eso también tiene que ver con relanzamientos por ejemplo ¿no? están 70 cassettes y hay cassettes por todos lados discos de los 60 aquí hay más y más cassettes aquí estoy revisando algunos precios por ejemplo aquí está nada como el Sol de Sting que es cuando cantó en español y básicamente de todo una de mis bandas favoritas es Stilidan aquí está por ejemplo el Gold que es una compilación de éxitos está en 4.98 tenemos Thompson Twins más discos de los 60 que más me gustaría poder dar un recorrido así de prácticamente todos los los boots para ver que que hay pero no va a ser posible porque no tenemos ni tanto tiempo de programa ni tanto tiempo para pasar en esta tienda en estos momentos por ejemplo este es un un curso de alemán básico de Berlitz en disco este es un un cassette de 3 3 cassettes 13 dólares por ejemplo un libro estos son son audiolibros los que hay aquí español para niños grandes estos son cassettes también estos son cassettes la parte de soundtracks donde seguro me voy a aventar un muy buen rato hice listening ahí está el jazz por supuesto estratégicamente evita el jazz aquí hay entre géneros musicales aquí está el género de música cristiana aquí hay soundtracks en cassette que nada más por dar una idea pues miren por ejemplo nada más estoy en la C carros de fuego Chess Chicago Acorus Line Dumbia Menace Born of the Fourth of July si hay 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 de todo un poco aquí está mira por ejemplo el de luz de luna Out of Africa el pasaje el fantasma de la ópera muchos 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 acá tenemos más cassettes no hay como algo en particular para niños música de niños Drácula's Greatest Hits se ve interesante pero esta es la música de Halloween historias Disney para niños ¿no? vocalistas este masculinos vean nada más eso seguimos mostrándoles todo lo que hay ven aquí hay por ejemplo polka palabra hablada patriótico Big Band International y en International podemos encontrar todos estos artistas están los Incas por ejemplo de esta colección de jazz de que es muy buena esto es música country vocalistas masculinos la parte de abajo también está de miedo aquí hay soundtracks de los más recientes y lanzamientos nuevos aquí hay estos muebles ya están vacíos de cassette seguramente habrá espacio para poner otras cosas estos son dvds 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 aquí hay más disco compacto que también aquí debe haber cosas bien interesantes cosas que no se han reeditado o que tanto en vinil como en otros formatos ahí hay una colección de Soundgarden por ejemplo de Slipknot también ahí está una colección de Woodstock y bueno posters aquí tenemos cassettes vírgenes ahí está el Maxell Communicator TDK Sony posters y más discos de colección allá arriba se ven increíbles jazz jazz más tornamesas y aquí hay como formatos de armómetro de este lado de todo esto son dvds aquí hay caricaturas por ejemplo series de televisión vean vean aquí se necesitan fundas para sus discos 16 centavos cada una de para los 45 de plástico 2 dólares el rollo de 20 aquí hay para estas son de cartón 75 centavos cada uno para viniles estas son completas sin el hoyo y aquí hay de papel por si hacen falta para los discos aquí abajo tenemos cintas de carrete abierto hay muchas cintas de open reel que más hay por acá open reel por toda esta zona aquí hay discos de 78 revoluciones más open reel estos son digamos que de los que grababan las personas y estos son son este posiblemente lanzamientos originales habría que ver por ejemplo aquí está interesante el chicago 8 también un disco de neil diamond el you don't bring me flowers que es un disco super famoso y así por ejemplo este de mi favorito de barry mario aquí está el one voice esto vale 25 dólares bueno habrá habrá que ver si hay algo que valga la pena llevarse o sea entonces estará y aquí está la guarida del coleccionista de discos y entonces aquí está aquí tenemos original master recordings original master recording original master recording half is piece masters estos son los audio file y pues si podrán ver que los precios están un poco altos y aquí hay discos de los 50 las colecciones de alvis presley por ejemplo de los 60 jimmy hendrix de kings bueno esto es lo que hay como de colección por ejemplo miren este disco de keys azul blue vinyl esto vale 200 dólares hay moody blues Paul McCartney más lo que uno se encuentra en las letras discos que no son muy muy socorridos y los 80 este es fresh aire 150 dólares esta colección este de el alan parsons project 124 dólares aquí hay muchas cosas nuevas por ejemplo miren el de brianino 239 y aquí encontramos soundtracks el de el de ET 100 dólares que son cosas raras repito y aún así aquí hay soundtracks raros por ejemplo babes in toyland de walt disney 75 dólares la amenaza de andrómeda body heat vidazo estos son los que no son tan populares de blow up de carlo ponti bueno la película dirigida por carlo de este de 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 carlo ponte la música es de harvey hancock 150 dólares wow 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 el soundtrack de billy jack que este por sí mismo es una gran es una joya de la música 150 dólares este es de 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 mouse el speak and spell los 12 singles vale 59 dólares y así podemos seguir no aquí hay jazz jazz por todos lados en la caja de youtube el acton baby 600 dólares las colecciones de sting el estudio collection y el estudio de colección volumen 2 124 y 350 y aquí hay soundtracks varios artistas varios también original master recordings un poco de todo música clásica y que hay por acá estos son 45 de 50 centavos aquí hay para probar escuchar aquí uno puede poner su disco y lo escucha con esto aquí hay algunos 8 tracks 8 tracks por ahí 3 sueltos dvds y obviamente memorabilia de la tienda wow estoy estoy fascinado no en esta tornamesa que se ve muy bonita y todo pero tiene el mismo problema de las crossley del contrapeso unos slip mats de la tienda de forever young para que tengas bien estas tornamesas para los 12 pulgadas y bueno pues prácticamente ya le di la vuelta a la tienda y está increíble pues vaya Juan amigos si que fue una visita bien interesante esta tienda está increíble los precios están un poco elevados para lo que estoy acostumbrado pero los precios son justos están a precio de mercado los discos están en muy buen estado hay una amplia variedad aunque formatos raros casi no encontré había muy poco SACD formatos como DSC o mini disc no estaban disponibles pero bueno si está para pasarse unas muy buenas horas aquí y de repente uno busca y se encuentran otras cosas y wow estuvo estuvo increíble salí con daño si salí con daño no puedo negarlo pero hay cosas bien interesantes la verdad es que me gustó mucho esta tienda y bueno pues si están aquí en el área de Dallas Forward en el Metroplex pues vengan aquí a Forever Young que está en Grand Prairie un poco pegado a Arlington Grand Prairie por ahí búsquenlo en su Google o en cualquier forma de encontrarlo está fácil es una tienda bastante grande y bueno pues me encantó esta visita y pues yo les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta edición de En Vinil yo soy Ricardo Méndez así que déjenme en sus comentarios y nos vemos en la próxima aquí en Juegos Subjetes y Coleccionables chao y y y y y y Gracias.